Oye mi amor, por ti donde estés llegaré, ok? Esta canción es de un especial para nosotros Yo quiero que todos los que traen el amor La canten con nosotros, fuerte Sin miedo Dice Te ves tan fantástica Muy auténtica Única De una noche mágica Yo siento la química Que tu piel soy fanático Tu caminar para el tráfico Puerto cruzo el Atlántico Hoy me siento más romántico Dice Donde estés Quiero hacerte saber Te estoy pensando Tanto, tanto Donde estés Llegaré Quiero hacerte saber Miss you baby Te estoy pensando Tanto, tanto Yo no soy así Esto no es normal Para mí esto es nuevo Te voy a hacer real Cuando tengo que esperar Para encender tu fuego Jugar tú para el tráfico Que ese cuerpo soy fanático Solo contigo yo me siento romántico Y tú superas lo que por ti yo diera Si aquí te tuviera todo fuera tan fantástico Que el mundo dice que ya perdí el juicio Ellos no saben que tú eres como mi vicio Nadie se imagina lo que soy capaz de hacer Por ti cualquier obstáculo Puedo vencer Contigo todo es como en mi sueño No puede ser más perfecto Voy a poner empeño De ese corazón que soy el dueño Donde estés Llegaré Quiero hacerte saber Te extraño baby Te estoy pensando Tanto, tanto Donde estés Llegaré Quiero hacerte saber Miss you baby Te estoy pensando Tanto, tanto No existe nadie Que me haga sentir Lo que tú me haces sentir Bebé Nadie Por eso contigo yo quiero vivir Pa' poder consolarte Con la noche calentarte Mi cariño darte Regalarte Las estrellas del cielo Ponerte las en el cuello Como si fueran diamantes Dame la oportunidad Confío en mi mamá Verás que lo que va a venir Va a ser bueno Amor genérico y verdadero Pero lo más importante es duradero La vida es fantástica Única Muy auténtica Oh yeah La noche es mágica Oh Ya siento la química De tu pie soy fanático So hard Caminar para el tráfico So hard Por tu cruzo el Atlántico Oh Hoy me siento más romántico Y eso ya duro Donde estés Quiero hacerte saber Miss you baby Te estoy pensando Tanto, tanto Donde estés Llegaré Quiero hacerte saber I miss you baby Te estoy pensando Tanto, tanto Oh yeah Todavía estoy esperando por ti Decídete o qué Pa' llevarte pa' Puerto Rico Y sacarte de aquí Que se activa el código One, dos baby No Stop Gracias por ver el video.